Yo siempre te he muerto del cuello al ombligo Y todas tus fotos sexy quedan a salvo conmigo Él no se va a enterar la vida, no te la complico Y es un pecado, pero es que se siente rico Tú siempre pides tortura, porque ese cabrón no dura Conmigo tú te curas, en la avenida es segura Que te refieres, lura, te quieren una vista dura Tú siempre pides tortura, porque ese cabrón no te dura Tú no eres Venezuela y él no es maduro El filista prendido en fuego como Naruto No sé que al lado de él se te nula el futuro No te dejamos el fuego y conmigo es tan sacuduro Y se quedan todos los ricos recuerdos Cuando yo me pierdo y tú te vas Yo sé que soy la mentira más grande que en toda tu vida No dirás Trato de sustituirte y no puedo No olvido mi cadena en tu cuello Ya lo voy a dejar infierno en el cielo Siempre que te toco y te dan boloteo Trato de sustituirte y no puedo No olvido mi cadena en tu cuello Ya lo voy a dejar infierno en el cielo Siempre que te toco y te dan boloteo Siempre pides tortura, porque ese cabrón no dura Conmigo tú te curas, en la avenida es segura Y esta era el cielo de lura Te tienen una dictadura Siempre pides tortura, porque ese cabrón no te dura Enrolamos cuatro phillips y prendimos otro blon Tú no eres caro aquí pero llevo en el maquinón Me bajo con el R con mirilla trigón Ella tiene estas hachicidas en el coce Te de un perfumado pa' que te ñoce Trae un bote lleno de 512 Pa' estar mi gente y no se llose Siempre en arte ya nunca le va Con el Jordan son nuevas de acá Siempre ha sido mía, tus amigas me lo admiten Si tienes ayuda, ¿por qué tú sigas con Pippen? Por eso me toca pichar Por la primera razón no la quería dejar A veces pienso que conmigo a ti te gusta jugar Y guapo que yo soy ganó, no soy un hombre normal Siempre pides tortura, porque ese cabrón no dura Conmigo tú te curas, en la avenida es segura Que te refieres lura Te tienen una dictadura Siempre pides tortura, porque ese cabrón no te dura Uhhh, uhhh, uhhh Te dejaste la muerte, ¿ahíte? Recuerda que a mí que los líderes no crean seguidores Los líderes crean más líderes Por eso todo el que graba conmigo se pega Brrr, blame me, Q Súbelo Leo Súbelo Leo Uhhh, uhhh, uhhh Uhhh, uhhh Los Illuminati